Los hechos se remontan a enero del año pasado, cuando un adulto mayor de 69 años fue encontrado sin vida dentro de una propiedad ubicada en Los Ángeles de Draque, en Osa. El hombre que fue identificado como Carlos Manuel Villalobos presentaba varias heridas por arma de fuego. Los agentes de OIJ se concentran en varios documentos que faltaban en la vivienda tras una inspección minuciosa que realizaron de la escena, entre ellos los planos de esa propiedad. En la oficina regional de Los Ángeles de Osa estamos realizando la investigación sobre el homicidio de un adulto mayor de 69 años de nombre de Carlos Villalobos. Él fue localizado el pasado 17 de enero del 2023 dentro de su casa de habitación con varios impactos de bala, esto propiamente en Valle de Draque, en una finca conocida como Don Manuel. En la propiedad, en la casa hacían falta las pertenencias de los vendidos, documentos y muy importante los planos de la propiedad. Baseado a eso se le instala a la población que nos colaboren con información que nos pueda ayudar a la investigación y resolución del caso. Eso por medio de las líneas confidenciales de OIJ. Si usted tiene alguna información que puede servir para esclarecer este caso, puede brindar el dato a los números confidenciales de 808,645 y al 88,00645.